Poco a poco sumando estos puntos que a la larga... ...hacia adentro, Sergio Rodríguez, que bien ha visto a Rol, está solo para empatar la contienda Rol. Poco a poco sumando estos puntos que a la larga van a ser un botín muy valioso. Sergio Rodríguez, hacia adentro, Sergio Rodríguez, que bien ha visto a Rol, está solo para empatar la contienda Rol.